Música Queridos amigos visitando el Jaral con una persona ya muy conocida por todos ustedes Un ganadero, un productor, el ingeniero Álvaro Guzmán Ingeniero contémosle un poquito a todos nuestros amigos sobre este evento Se animaron, se decidieron a contar sus experiencias, intercambiar lo que les gusta a los ganaderos Intercambiar conocimiento Si bueno se está, de a poco se está formando una hermosa comunidad de amigos del CENEPOL Por eso decidimos llamarle eso a este shopping, amigos del CENEPOL Algunos comenzamos a experimentar con la raza CENEPOL hace 4, 5, 6 años En lo que era cruce industrial Nos dimos cuenta de que era una raza que le agrega mucha productividad al ato, rentabilidad Le da una diferencia de peso, precocidad, fertilidad a las hembras, ganancia de peso en los machos Y a raíz de eso decidimos comenzar a producir reproductores Y aquí está ya nuestra primera muestra, el primer fruto de nuestro trabajo e inversión Junto con Ramón de Cabaña LA y con Will de Cabaña de IAPOL Decidimos hacer este shopping Estamos muy contentos por la visita de los amigos ganaderos Y por supuesto con las ganas de seguir seleccionando y creciendo con una genética Que realmente es muy productiva que es la de la raza CENEPOL El jaral es una de las propiedades que ha sido pionera con esta raza aquí en Concepción Y venimos trabajando, acompañando el trabajo de hace 6 años Entonces ya hemos llegado hasta esta fecha de que hemos mostrado nuestros resultados Todo el trabajo reproductivo, las ventajas enormes de hacer este cruzamiento con la raza CENEPOL El CENEPOL es una raza de origen europeo, es taurina Pero al igual que la otra raza con muchos años de adaptación como es la criolla aquí en nuestros medios El CENEPOL tiene más de 300 años de adaptación también Y ha sido cruzada con una raza criolla allá en la región africana Lo que le da la grande ventaja de poder utilizar los toros a campo por ejemplo, en monta natural Es una raza sumamente fértil En el sentido de que se le puede aumentar la relación toro-vaca Asimismo también otra de las peculiaridades que tiene esta raza es que mejora mucho Al margen de lo que significa el cruce industrial, del choque de sangre ese que se produce con el animal cebuino Con la vaca Nelor, la vaca Brahman Es la mansedumbre que estos animales imprimen Nosotros estamos muy comprometidos con la producción pecuaria Nosotros tenemos una empresa de insumos agropecuarios muy comprometida con la nutrición animal Y bueno, nos entró la espinita de ver que esta raza es una raza muy versátil para los cruces industriales a campo Que va a brindar una facilidad al ganadero En vez de estar haciendo inseminación, puede hacer monta natural Para mí, yo creo que es la única raza que puede cubrir o acompañar una vaca Nelor En condiciones, en las condiciones que usted le ponga Ya sea la chiquindadina, ya sea el beni, porque ya se lo está probando Entonces, en el Brasil es una raza que ha crecido mucho Tiene un crecimiento exponencial Entonces, yo pienso que aquí también va a despegar Y sobre todo es una opción para el ganadero Para que pueda mejorar sus índices, mejorar la productividad En 2012 hicimos nuestras primeras inseminaciones de CENEPOL Y bueno, cuando vimos el resultado del cruzamiento industrial El F1 nos gustó Vimos los resultados realmente en peso al estete Y también en terminación Ya que salían a pasto ya los 18 meses Ya frigorífico, con buena terminación Un promedio de unos 450 kilos Y ahí nos convencimos y decidimos ya de seguir con el CENEPOL El tema del peso al destete de los animales Nosotros, la experiencia que tenemos con el cruzamiento industrial Estamos con unos 30, 35 kilos más al destete Si hacemos el cruzamiento industrial Que si tenemos un destete en el oro Will, escuché decir que terminaban ustedes sus animales Sus F1 para llevarlo ya al frigorífico A los 18 meses, ¿con cuántos kilos? Bueno, hemos sacado realmente la cabecera Con 17 meses, con 450 kilos Y ya cuerpo y la cola ya tardó un poco más Pero 18, 19 meses con 440, 450 kilos ¡Gracias! ¡Gracias!